Cierro los ojos, abro la puerta, una bomba cae enfrente, no sé por qué nos revienta Cierro la puerta, abro los ojos, un mundo dirigido por lingotes y cavernos Cada vida cuenta, esa es la respuesta, busca dentro de tu mente para dar la vuelta Una situación como la Inquisición, Occidente, creando culpables como en las Américas Las zapatillas que te compras no se hacen solas, al otro extremo del acuerdo Un niño llora por lo que cobra, no por lo que trabaja Mientras alguien se enriquece al niño se le oscurece el corazón Cierro los ojos, no olvido de todo, no quiero imaginarme que no exista solución pa' tanto odio Imagino una salida y otro modo para salir de este hoyo porque ya duelen los codos Tumbada en mi cama, cierro los ojos, me imagino un mundo sin cerrojo Fuera de cadena, sin barrera y sin estorbo, solo con cariño y con respeto mantenemos el entorno Sigo imaginando lo bonito que sería, si todas nos uniéramos dime que pasaría Si no existieran armas que acabaran con tu vida, si cuidáramos la tierra cada día Porque me siento culpable, cómplice de datos desagradables Quiero ver al pueblo pasar hambre, echemos un cabe Falta ser más libres y salvajes, falta tener ganas y coraje Cierro los ojos y empiezo a imaginarme Y un mundo sencillo donde no se muera de hambre No existen dinero ni tampoco los diamantes, somos iguales, somos todos emigrantes Como el pensar de la gente en sociedades, maltrato a mujeres, maltrato a los animales Casa sin gente y gente sin casa, que alguien me lo explique que no entiendo lo que pasa Quise soñar con tu libertad, pero unos pocos me arruinaron pensamientos Pude volar hasta alcanzar esa utopía que vivimos por momentos So, África llora y Europa revienta, so América Latina no se compra, no está en venta Hacia reinventa, corre la sangre y se nutre, se vienta Hacia壓 la sangre y se proporciona Subeñará la sangre Cuando lo toucheden, la música Revolución de la ley solución Es la venta de la ley solución